El pasado jueves 4 de febrero, vecinos de Maipú junto al alcalde Cristian Vitori interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago por el explosivo tránsito de camiones recolectores de basura que transita por la comuna tras el cierre del relleno sanitario Santa Marta. Lo que busca este recurso de protección es por un lado que nosotros como comuna podamos conocer porque hasta el día de hoy no conocemos cuál es el plan de contingencia que la autoridad en este caso determinó para efectos de la llegada de estos camiones a Maipú y que las autoridades puedan fiscalizar en terreno el desarrollo de este plan y quién se hace responsable a la hora de mitigar los efectos que están provocando ante la población. Es así como diariamente cerca de 500 camiones recorren las calles de la comuna llevando la basura al relleno sanitario Santiago Poniente que se encuentra emplazado en la comuna de Maipú provocando el molestar de los vecinos del sector debido a los ruidos molestos, roturas de calles, malos olores y líquidos percolados que provocan los camiones en su andar. El olor, todos los días, las moscas, usted está comiéndose un plato de comida y las moscas están ahí mismo. Compra spray pero el spray no hace nada, tiene que cerrar las puertas, sale el mismo olor. Ahora mismo estaban los camiones lavando las calles, andan como que fueran en un pasaíso los camiones, nos respetan. Nos afecta bastante porque los camiones van teniendo residuos contaminantes. Ya el olor que tienen esos líquidos ya no se soporta. Fue así como el alcalde de Maipú, don Cristian Vitori, solicitó a la autoridad pertinente fiscalizar la ruta de tránsito de los camiones, horario y velocidad, ya que según lo denunciado por los vecinos y autoridades comunales, no se estaría respetando la resolución de calificación ambiental vigente. Hoy día es el municipio, con los vecinos los que estamos sufriendo el efecto. Nosotros hemos tenido que hacernos cargo de lavar las calles por las problemáticas que están provocando los camiones. Pero hasta el día de hoy no conocemos este plan de contingencia. Queremos saber cuál es el plan de contingencia, cuántos días dura esta contingencia, qué medidas se van a tomar respecto de lo que está ocurriendo hoy día en el sector rincón de Maipú. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo a través de este recurso de protección. De esta forma es como el recurso de protección fue presentado con el apoyo de todos los vecinos. Los que quedaron a la espera que la autoridad intervenga para no seguir viviendo entre malos olores y ruidos molestos. Bueno, tenemos que esperar que este recurso de protección sea acogido por la corte. Creemos que hay antecedentes muy fundantes para lograr que efectivamente se detenga el tránsito de estos camiones que están viniendo de las 17 comunas hacia Santiago Moniente, que también las empresas se hagan responsables de las medidas de mitigación por los efectos que está provocando el tránsito de estos camiones, ya se me... por la velocidad, por el ruido, por la perturbación en el camino, por los malos olores, por los líquidos percolados, por todo aquello que está afectando directamente la DIA de todos los vecinos de Maipú. Ahora será cosa de esperar para que las autoridades tomen cartas en el asunto y los malos ratos y problemas de los vecinos del sector aledaño al basural sanitario Santiago Poniente se terminen de una buena vez. ¡Gracias!